Hola chicos bienvenidos a otro video, este video es corto y es rápido, es simplemente para advertirles acerca de una persona que dice ser profesional, que dice ser maestro en jefe y que dice ser director de cajuquembo en México, yo desafortunadamente no conocía esta disciplina hasta que varios de ustedes me contactaron y empezaron a mandarme mensajes enseñándome la publicación, yo apenas hace rato la vi y decidí hacer este video a pesar de la recomendación de una persona muy amable que me atendió en una página oficial de cajuquembo, la publicación que hizo esta persona bueno pues son comentarios destructivos, simplemente les advierte que tengan cuidado con mi canal porque es peligroso, esta publicación la hizo en varias páginas de artes marciales, estaba empeñado en que todo el mundo se enterara de que mi canal es peligroso, en fin al leer el nombre de la persona autora de esta publicación, al leer el nombre del autor de esta publicación, noté la palabra cajuquembo, la busqué en google y llegué a la página oficial la cual está en inglés, después encontré la página oficial en México la cual está en español, en la cual vienen los nombres de todos los profesores que están capacitados y autorizados para dar cajuquembo en México, al ver la seriedad de esta disciplina me sorprendió que una persona de esta disciplina la cual se ve muy seria, la cual se ve muy interesante por cierto, se estuviera tomando el tiempo y la molestia para atacar mis videos, después de ver la web oficial de cajuquembo y descubrir los nombres de todos los maestros que realmente como les repito están autorizados, titulados, certificados para dar cajuquembo en México y de hecho vienen las direcciones de donde ustedes pueden entrenar cajuquembo por si les interesa, me regrese a facebook y entre al perfil del autor de esta publicación, sus fotos me llamaron la atención, las fotos que él tiene, ¿por qué? porque se ve que es una persona que está al contrario totalmente de lo que se ve que es cajuquembo, de hecho sus publicaciones son muy vulgares, son groseras, es una persona que se ve que no tiene ética, las imágenes que él hizo y que él editó utilizando los escudos oficiales de cajuquembo son realmente vergonzosos, son patéticos, si alguien llega a ver esta publicación pase a ver sus fotos para que vean de lo que estoy hablando y bueno pues me sorprendí muchísimo al ver que esta persona se autodenomina maestro en jefe de cajuquembo y se autodenomina director de cajuquembo en México, busqué en facebook cajuquembo y me apareció una página que se ve muchísimo más seria, se ve mil veces más seria que el perfil de este sujeto, de hecho les dejo las dos páginas en la descripción del vídeo, tanto la página oficial de cajuquembo, la web y la página oficial de facebook de cajuquembo para que vean ustedes lo profesional que es esta escuela, sin lugar a duda quedé muy sorprendido e intrigado al ver que supuestamente esta persona era maestro en jefe y director de cajuquembo y contrastarlo con la página oficial de facebook por lo que decidí enviar un mensaje privado a la página oficial de facebook de cajuquembo preguntando si este señor era realmente maestro, si era director o si tenía alguna autorización de impartir clases y cursos de cajuquembo en México, de hecho le envié fotos de esta persona y le envié el nombre completo y en un lapso de tiempo muy corto me respondió esta persona que por cierto fue muy amable, me respondió rápido, se nota que es una persona bastante seria y me dijo que esta persona no tiene nada que ver, ni siquiera tiene permiso de utilizar la palabra cajuquembo y que efectivamente no podía dar clases de cajuquembo, que no estaba autorizado, que no tenía nada que ver con la organización, que no tenía nada que ver con cajuquembo, que ni era maestro en jefe, ni instructor, ni mucho menos director de cajuquembo, que no podía dar clases, que no estaba autorizado y me recomendó que lo ignorara, lo cual si iba a hacer, pero después me acordé todo lo que yo tuve que pasar para aprender Lima Lama, todo el dinero que gasté, todo el esfuerzo que invertí para aprender Lima Lama, todos los torneos, equipo, uniforme, parches, exámenes que tuve que hacer para aprender Lima Lama, simplemente gasté muchísimo dinero, gasté mucho tiempo, gasté mucho esfuerzo, para darles una idea, en la escuela que yo estudié, el examen para cinta negra cuesta 6 mil pesos y si lo repruebas, pues obviamente no te van a regresar nada, tienes que seguir entrenando y volver a hacer el examen, obviamente pagando los 6 mil pesos y si lo repruebas, bueno pues así tendrás que estar hasta que logres pasar el examen, entonces pensé en todas las personas que entrenaban artes marciales y decidí darles un consejo muy importante, si entrenas artes marciales, en específico artes marciales o quieres entrenar artes marciales, te recomiendo que tengas muchísimo cuidado con quien las vas a estudiar, porque puede ser que al final, ya que llegaste a la cinta negra, ya que llegaste al máximo grado, tu cinta ni tus diplomas ni nada de lo que hiciste, tengan ningún tipo de valor, ya que la persona que te esté dando la clase, pues simplemente sea un charlatán, sea un estafador, sea una persona que no está autorizada para dar clases, me imagino que así como este señor, hay muchas personas que se dedican a dar clases y digo específicamente artes marciales, porque si por ejemplo entrenas box, pues no vas a hacer exámenes ni cintas, ni en kickboxing vas a hacer exámenes ni cintas, pero en artes marciales como tal, en este tipo de disciplinas, se exige uniforme, se exigen inscripciones, mensualidades, exámenes, participación en torneos, en seminarios, en clases especiales, se exige un equipo y esto es muy costoso, entonces chicos antes de que tiren su dinero a la basura, antes de que le regalen su tiempo, su esfuerzo y su dinero a una persona que ni siquiera puede dar clases, que ni siquiera puede utilizar la palabra cajuquembo, se informen bien, ya que estamos hablando de cajuquembo, si les interesa entrenar con profesores verdaderamente capacitados y autorizados para dar esta disciplina en México, les dejo en la descripción del video, la página de Facebook, donde quien me respondió fue muy amable, fue muy atento, y también les dejo la web oficial, por si quieren pasar y por si quieren informarse de quienes son los maestros, eso fue todo amigos, recuerden darle que les gusta, si les gustó el video, dejar un comentario, compartir y suscribirse si no se han suscrito, nos vemos en otro video, hasta la próxima, bye.